Sí, ya... Es que te he traído yo, o sea, te he empujado yo hacia abajo y te he traído para acá. A lo grande, ¿sabes dónde hay que entrar? ¿Qué hay que hacer? ¡Ahí está! ¡Cosí, Toni! ¡Dámelo todo! Venga, vamos para adelante. ¡Dámelo todo ahí! ¡Plástico chinoso y plasticoso! ¡Plástico tóxico! ¡Plástico tóxico! Bueno, amigos, vamos a empezar ya con el programa, ¿vale? Estamos grabando ya, está esto listo, listo para el pare. ¿Vale? Agradecería, si alguien no tiene puesta la cámara, a... Homie, amigo Virtua Néstor. Sí, sí, voy, voy. ¡Cheque, cheque! ¡Ay, my nombre es... Mi nombre es... ¡Hombre! ¡Madre mía, eh! ¡Con una camiseta suya, además! ¡Es maravilloso! De él mismo, es como mirarse... Yo soy la puta polla, chicos. Tú tampoco, muchacho, tú tampoco. Ten cuidado, ten cuidado y no te metes con mi amigo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hablar aquí? ¿Va a haber debate? ¿No va a haber debate? ¿Va a haber lío o no va a haber lío? ¡Debate el chocolate! Bueno, va a haber debate... Que se entre con ganas, eh, que se entre con ganas. Eso está bien. Debate como haciendo mayonesa. Bueno, tenemos la mayor audiencia ever, 136 personas, forever. ¡Let's go! El récord del canal, gracias a todos por haberos quedado conmigo. Incluso si no he cambiado ni la música, ¿sabes? Ha sido tremendo. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de la diferencia entre el tesoro y la basura en el mundo de los videojuegos. Es decir, aquellos que dicen, es que tengo un tesoro esto para la jubilación, ya verás tú que cuando lo venda esto va a valer oro. ¡Va a valer oro! Y te piensas que tus hijos van a ir a Harvard con tus GameCubes precintadas que tienes ahí en el sótano. Pero es que eso es muy relativo y muy subjetivo. Y eso es lo que vamos a debatir hoy. Vamos a hablar un poco de retrogaming, de lo que es el retrohunting. Vamos a hablar del retrohunting en español y en japonés. Porque hay puntos de vista aquí en esta sala que van a tener, bueno, bastante diferenciados. En primer lugar, dar la bienvenida como siempre al amigo David Jenner. Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Te veo muy bien iluminado hoy. ¿Has visto? Tengo mis focos ahí a tope. Me gusta, me gusta. Llegaron ayer y estoy encantadísimo de la vida. Bueno, luego tenemos también, por supuesto, a nuestro cocinero favorito y al mejor cafetero de España probablemente, que todas las mañanas está ahí con sus cafés de cuarentena, con la gente hablando y contándoles cómo se ha cortado el pelo en cuarentena. Es una pregunta que la gente se hace. Lo necesitaba, lo necesitaba. Pues difícilmente. Difícilmente. Se lo cortó a su mujer, básicamente. Sí, escúchame. Lo difícilmente también entra en la ecuación. Joder, qué mal lo pasé. Bueno, a ver. A ver, dice un chico, Zerwill, dice, oye, que para ir a Harvard no se necesita dinero. Que vengo de una familia pobre y aquí estudio y trabajo. Hombre, pero las becas, es que entonces es que eres muy listo. ¿Y ha sido a Harvard, Zerwill? ¿Has ido a Harvard, tú? Sí, a lo mejor es... Se lo dejo yo, se lo dejo yo el dinero. A lo mejor es Harvard, Zerwill, pero no lo sabemos, de todas maneras. Jum, entonces la inundación, bien, falsa alarma, ¿no? Sí, bueno, como lo hemos hablado en los últimos programas. Pero está bien que la gente sepa que tuvo una inundación la semana pasada. Todo corre. No es culpa. Bueno, a ver, aquí no ocultamos nada de Funny Games y también es un poco Serious Games. Si tienes problemas, aquí te vamos a ayudar a resolverlo, Jum, porque somos su familia. Pide un... Llama al gobierno y dile que vienes, yo qué sé, un pase para venir a Chicaragua. ¿A Chicaragua? Eso está como en Nicaragua, pero de chicas. Entonces, bueno, y tenemos a nuestro invitado de lujo hoy, de excepción, al presidente de Spinecard, a nuestro amigo Virtua Néstor. Buenas tardes. Ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Asuntos Exteriores, oye. Esa habitación la hemos visto abrir cosas de plástico en AliExpress. ¿Tienes el VIP o no? Dile la verdad. No, no tengo el VIP. ¿No? Es decir, yo compro como cualquier pueblerino y aldeano normal. Me meto ahí, cliqueo, busco y le doy a comprar. No me caliento la cabeza con rollos de VIP y esas cosas. Eso son para gente joven. Yo soy antiguo ya. Somos antiguos todos, me parece. Un programa boomer en todas sus... Bueno, esto me pasa como cuando yo veo colgados del aro que veo de un montón de señores mayores hablando de cosas, pues los que no vean de la generación anterior van a decir, un montón de señores mayores hablando de cosas también hoy. Aunque no lo parezcamos, somos jóvenes. O al revés, aunque no lo parezcamos, somos más mayores de los que parecemos probablemente. Antes de nada, quería hablar de algo que me he comprado esta semana y que... Jun me ha dicho que me han estafado, pero yo me siento muy bien. Me he comprado los True Blue estos, me he comprado un par de ellos, que es un pendrive que le pones a la PS Mini y te mete un pincho de juegos ahí, ciento y pico juegos. Y por lo menos sabes que funciona, ¿sabes? Y están como 30 pavos. Y es verdad que es un palo, pero me ha descubierto unos en AliExpress que ya analizaré aquí para la peña, para meterle juegos a consolas que no traían tantos, ¿no? Como son las minis. Bueno, lo importante ahora. Voy a lanzar la pregunta y vosotros vais respondiendo según os apetezca. Aunque no me veáis la cara en Discord, estoy ahí, ¿vale? O sea, digo, para los chicos... Sí, sí, te estoy viendo, te estoy viendo. Para nuestro grupo de oro. Vamos a preguntar a nuestro invitado. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Virtua Néstor? ¿O cómo quieres? Como más te guste. Como más... Mejor te parezca. Llámame Virtua, llámame Néstor, llámame como quieras. Tony, tú puedes llamarme Amor Mío, si quieres también. Bueno, Amor Mío, ¿qué es el retro gaming para ti? ¿Qué significa? El retro gaming. Aparte del hecho de jugar, sino más la cultura, ¿no? Esta que hay alrededor. A ver, como todas las culturas hay muchas formas de entenderlo. Yo creo que ahora el retro gaming tiene un aspecto un tanto elitista. Y por lo menos se lo estoy notando. El retro gaming es la forma elitista de ver unos juegos que consideramos superiores a los actuales, simplemente por tener más años que los actuales, ¿no? Algarra de un barco. Entonces, yo ahora mismo, me acabas de decir que estamos haciendo vídeos sobre consolas chinas, y noto ese aspecto elitista del retro gaming. No sé si me estoy metiendo ya un poco en el debate, ¿no? Pero considero pues una movida en el que algunos traen juegos antiguos, los vuelven a disfrutar a fecha de hoy, pero tiene también muchos aspectos negativos. De los que hablaremos a lo largo del debate y no quiero meterme ahora. Bueno, a ver, es verdad, chicos, que esto es bravo y nabo, ¿vale? Que esto es bravo y nabo, es un poco momento de debate. Bravo porque... Y nabo porque es algo que no, no, que tal. Lo que pasa es que ahora con los nabos el formato ha perdido sentido, con los nabos de Animal Crossing, los nabos es algo positivo también, así que bueno. Pero lo dices porque a lo mejor... Y pese del precio al que los tengas, ¿no? Claro, claro. Un buen nabo arregla muchas cosas. Lo que digo, en este caso, lo que dices del elitismo ese, dice que claro, como es chino no vale la pena, como es chino es una mierda, ¿no? Ah, no es original. A ver, claro, no. Es que consideran determinadas consolas y determinados juegos en un punto de vista, en una posición superior a otros. Digamos Fortnite, por ejemplo. A mí Fortnite me parece un título que no he jugado en mi vida, pero me parece maravilloso. Es decir, me parece un título que mover toda esa masa de gente, todos esos chavales disfrutando, pasándoselo bien, con un carácter adictivo brutal, con miles de skins, una cosa súper artística loca, me parece maravilloso. Y hay gente que, los del retro, eso es para el juego de niños, el Fortnite, no sé qué. Nos hemos convertido en nuestros putos padres. Oye, somos convertidos en nuestros... ¡Deja de jugar a Nintendo, hombre! Hay que jugar a todo, eso es muy importante. Yung, tú que claro, tú que al final sí que te has convertido en, no en tu padre, pero en un padre, ¿no? O sea, al final tú ahí notas que tus padres, tus hijos juegan mucho Fortnite. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y yo tengo que decir que... Le tengo que llevar a la contraria, amigo. O sea, es un juego de niños muy locos y muy gritones. Entonces, no lo veo... Lo están convirtiendo en un juego para niños. Empezó como un juego entretenido y acabó siendo un juego para niños. Ese es el problema. Que ahora, en vez de hacer un juego para todo el mundo, están adaptando los juegos al público que van teniendo. Y claro, como el público van teniendo a esos niños, cada vez lo están más adaptando a ellos que a un target más variado. Ese es mi parecer sobre Fortnite o otros títulos. Bueno, pero creo que Fortnite tiene dos vertientes, ¿no? Tiene la más competitiva y la más casual que es para los niños. Porque en competitiva hay mucha gente que se dedica ahí, eso que te construye 18 pisos en 3 segundos y... Sí. Y la verdad es que es una barbaridad ver jugar a gente pro a ese juego, pero por otro lado también es más casual que están los niños ahí jugando con sus amigos, etc. ¿Sabes? No sé. Creo que... La Super Nintendo y la Mega Drive y la Game Boy... La Super Nintendo y la Game Boy eran consolas destinadas directamente a los niños. Y de hecho, la prensa del sector estaba directamente destinada a niños. Y estamos evocando ese pasado porque nosotros, que en cierta forma también... Y no quiero ser aquí un psicólogo ni nada, porque no soy psicólogo, pero también intentamos volver a los años en los que fuimos niños y disfrutar como cuando fuimos niños. Por eso volvemos a la Super Nintendo y a la Mega Drive, porque en realidad queremos ser... Queremos ser como nuestros hijos ahora, que están disfrutando a tope con Fortnite. Por eso me parece Fortnite maravilloso. Pero recuerda cómo nos veían a nosotros cuando jugábamos a consolas y lo que es ahora jugar a consolas. Antes éramos los raros, ahora es lo normal. Entonces, a lo mejor ahí reside un poco la diferencia en el contenido de los videojuegos y cómo se adapta a la gente. Ya, pero eso es por el dinero. Al final es por el dinero. Si el dinero entra, mola. Y si no hay dinero, no mola. ¿Sabes? Entonces eso es así. Las cosas que mueven el dinero pues se convierten en mainstream, ¿no? Y todo el mundo pasa al final, tanto mayores como pequeños, pues van a eso, ¿no? Y los videojuegos fueron adquiriendo más volumen y más potencial económico. Ahora mueven muchísimo dinero, mucho más del que movían antes. Y eso fue un boom que empezó con nosotros en los años 90. O sea, por eso entra el dinero y al final el dinero es el dinero, ¿no? A ver, es verdad que el mundo, o sea, lo que es la tarta que se reparte el mundo de los videojuegos entre tres o cuatro en cuatro personas, es decir, entre tres o cuatro clientes que son Nintendo, Xbox, Playstation y PC, ¿no? Entiendo que esa es la división, obviamente, que tenemos ahora con luego subdivisiones dentro de las mismas que nos hacen pensar que a lo mejor, pues sí, esta tarta cada día es más grande. Cada día tenemos más cosas de las que puede disfrutar y sobre todo cada día hay más jugadores porque hablábamos ahí antes de que sí, que antes los videojuegos estaban hechos para niños, la publicidad estaba hecha para niños, pero también hay que pensar que todo empezó siendo como un juguete y los videojuegos se vendían en jugueterías porque formaban parte de los juguetes y del jaja y de la diversión y ya está. Pero, gracias, Muñeco, por ese host. Ahora hablamos de que los videojuegos tienen su propia vertical y es un entretenimiento propio. La generación que empezó jugando a los videojuegos ahora ha crecido y sigue jugando a esos videojuegos. No deja de ser que... No deja de haber agentes externos que hacen que esos videojuegos lleguen a más gente, me explico. Al principio era como chicos y chicas, luego se quitaron a las chicas de la publicidad porque querían solo ir a por los niños, a tope con los niños. Las chicas se quedaron de lado, entonces ahora se recupera porque al final el 60-40, el porcentaje de juego entre chicos y chicas. Después apareció la Game Boy y que hizo que las consolas y los videojuegos llegasen a más gente. Después apareció la Wii que hizo que mi abuela tuviese un balance board ahí para partirla por la mitad. Ahora han llegado juegos como Fortnite que hace que Peña, que no tocaba la consola desde que eran pequeños prácticamente, hace que más gente juegue y eso para mí expande. Pero eso no es el tema de hoy. Al final es ¿cómo diferenciamos lo retro de lo no retro? ¿Cuántos años tienen que pasar para que algo sea retro? ¿10, 12, 15, 35? Es que esa pregunta es muy genérica. Depende a la edad que lo estés preguntando. A una persona que haya nacido a mediados de los 90, pues será lo de a mediados de los 90 y el que haya nacido en los 2000, para él será lo de los 2000. y más allá de eso será juego de viejos y ya no lo contemplan ni como retro. A lo mejor ni se interesan por averiguar qué salió y de dónde surge todo lo que ahora están jugando. Es que tampoco hay muchos que nos interesan por saber qué es lo que salió. Se conforman con lo que han tenido ahora y el retro... Vale, pero no me estáis respondiendo la pregunta. ¿Qué es retro? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? Es que claro, es lo que te digo. Yo personalmente no lo sé. Yo no te sabría decírtelo. Buena pregunta, pero no lo sé. Néstor. Te diría que era mi modo de Play 1 hacia atrás, ¿no? De Play 1 para atrás es retro. ¿Tú qué dices, Néstor? Más o menos. A ver, yo creo que el retro lo... Yo, mi opinión, lo pondría no en la anterior generación, PlayStation 3, sino en la que vendría anterior a la PlayStation 3, o PlayStation 3, Xbox 360. A partir de ahí, porque tú puedes decir consolas modernas, consolas de la anterior generación y consolas de la actual generación. Y a partir de ahí, pues ya podríamos decir que es retro, porque PlayStation 2 es retro. Y como bien dice aquí Jung también, es decir, el pisma de quien lo ve y de quien lo interpreta pues es muy importante, ¿no? Al final es con lo que hemos dicho antes sobre nosotros, ¿no? Somos unos viejos o unos jóvenes. Pues todo depende, ¿no? O viejo jóvenes. O viejo jóvenes, o lo que sea. Todo es el color del cristal con que se mira. Todo es, exacto, correcto. Como diría Sam. Bueno, la cosa es, ahora yo me pregunto, yo desde hace años, sobre todo tuve una época entre 2008 y 2012, sobre 2007-2012, más o menos, que Jung, bueno, Jung me conoció ya en la última fase, yo creo, donde yo coleccionaba muchísima mierda de retro. es decir, me iba al rastro a las 4 de la mañana a comprar lo que habían encontrado en las basuras y a llevarme pues lo que yo consideraba que eran tesoros y me pasaba toda la mañana del domingo, después cuando llegaba a las 7 de las 8 de la mañana que llegaba a mi casa, me la pasaba limpiando esas consolas, envolviéndolas en papel de bocadillo de film transparente y metiéndolas en cajas de plástico para acumular ahí pensando, bueno, un tesoro tengo aquí. Es verdad que compré cosas a un euro, a dos euros, Super Nintendos, Playstations y uno y demás, pero hay un montón de eso que es basura ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo diferenciamos? O primero mejor, ¿de dónde viene todo este coleccionismo retro ahora, Fancy? Supongo que ahora este será basura, pero dentro de 20 años a lo mejor es un tesoro también. No, puede ser, pero me refiero... Depende del tiempo que haya pasado, de lo difícil que sea conseguirlo, de no sé. ¿De dónde sale todo este coleccionismo espontáneo que nace en España? Porque no lo éramos, no había esa tendencia en esto. Siempre la hubo, siempre la hubo, Tony, la tendencia a coleccionar. Todo el mundo ha coleccionado cosas y además en España somos muy de coleccionar porque tienes que ver siempre todos esos coleccionables que salen de Planeta de Agostini cada año y cada octubre siempre salen 400.000 coleccionables. ¿Por qué? Porque en España eso vende, bueno, más que la Coca-Cola y en España somos coleccionistas y yo creo que, bueno, te vas al rastro y seguro que compraste muchas cositas y seguro que tienes ahí joyitas frescas dentro de esas cajas. A ver, que no... Hombre, no nos vamos a engañar. El día que te invite ya vas a flipar, pero ya no es eso, sino que es verdad que tengo muchas cosas, pero el momento de acumular por acumular sí que es verdad que hay un momento en el que tienes que decidir un poco hacia dónde quieres dirigir y si no acumulas bien, al final, no dejas de estar acumulando mierda. Tienes que elegir bien qué es lo que compras, qué es lo que guardas, qué es lo que vendes, qué es lo que tiras. Es una... Es toda una... Para mí es todo un estilo de vida prácticamente, ¿no? Sí, sí. Tienes que ir... Hombre, es el coleccionismo, ¿no? Tienes que hacerte coleccionista y tienes que ir un poco... Al final es la persona quien marca lo que compras, ¿no? Porque si tú eres una persona pues ordenada, limpia, que eres muy exigente con los estados de los artículos y tal, pues al final solo querrás un videojuego completo en perfecto estado con subcarga, con manual, con no sé qué. Si eres ya más dejado de la vida, pasas un poco del estado, te gusta tener lo que es simplemente el juego, la consola, pues compras el estado pues usado con la consola pelada, los cables y los cartuchitos y Santas Pascuas o un Everdrive. Por tanto, ahí está. Mira, estás poniendo ahí a Sergio que ese... La casa que tiene ahí en Madrid, impresionante. Ahí en San Luis sacamos unas colecciones locas. Entonces yo creo que depende de la persona, ¿no? De lo que cada uno vaya enfocando, cómo se vaya enfocando cada uno y cómo vaya aplicando su personalidad y sus gustos a su colección, ¿no? A quien le guste comprar. Ey, Jum, tú tienes a tu colega, ¿no? ¿Tu colega... ¿Cómo se llama? Sí, Néstor. A mí me preguntas. ¿Me has preguntado a mí o a...? Sí, a ti, a ti, Jum. Se llama Néstor también. Es que también se llama Néstor. Ah, vale, vale. Qué guay. Néstor, lo que pasa es que a Néstor le pasa una cosa que es lo que hablábamos en el otro programa que hicimos, que estamos también un poco como rozando lo que dijimos el otro día y es que eso ya es un coleccionismo a otro nivel. O sea, ya es... Él lo tiene todo con la caja perfecta, va mirando todas las que tengan el certificado conforme, no tiene ningún golpe la caja, si se compra un juego y el juego va a ser un juego de éxito o sabe que él va a estar bien, se compra dos, uno para plastificar y el otro para jugarlo. Es otro tipo de coleccionismo obsesivo, que está bien porque te gusta y es algo a lo que le dedicas en tiempo, pero es lo que te digo, él tiene muchísimo, vamos, quien lo haya visto, lo suyo es una burrada, o sea, es una casa entera, hasta el comedor lo tiene lleno, sobre todo, ediciones coleccionistas, es algo exageradísimo y yo no había visto eso en mi vida y mira que he visto, como estamos viendo ahora también la colección de videojuegos que está saliendo ahora en pantalla, pero es que lo suyo es algo exagerado, todo lo tiene plastificado, todo lo tiene nuevo, o sea, las cajas parecen recién salidas de fábrica, no hay nada que tenga un golpe, pero eso es un coleccionismo que tampoco entra dentro de lo retro, porque él toca todo, lo nuevo y lo antiguo, o sea, él le gusta todo, a mí, por ejemplo, me da igual la caja, si el juego está en buen estado, lo carga la consola, yo no soy de coleccionar todo tipo de juegos de mi infancia porque hayan salido y ya está, o sea, suelo comprarlos que a mí me hicieron gracia en su momento, no lo cojo todo, o sea, cojo a lo mejor de yo que sé, salieron 300 juegos para una consola, a lo mejor tengo dos o tres, que son los que a mí me hicieron gracia en su momento, entonces, claro, el mundo retro es nostalgia, sí, claro, pero entra ahí el coleccionismo de cada uno y cómo lo quiera ver. Pregunta, así al aire, ¿cómo diferenciamos entre algo retro que vale, que tiene valor o que puede tener un legado o algo que no lo tiene? Porque es personal o es general, es decir, ¿cómo diferenciamos eso? Yo creo que radica en la demanda, si el artículo tiene demanda, va a subir de precio y va a ser un tesoro, si el artículo no lo quiere nadie y va a ser una mierdecita que no quiera nadie, ¿no? Al final, tendrá que depender también de las cantidades de artículos que se hicieron de eso, ¿no? Realmente, o sea, se hicieron pocos. No exactamente, porque, por ejemplo, la colilla que me tiro yo en el suelo usada, solo hay una, la que hice yo y la que tiene en el suelo, pero nadie la va a querer, no es un artículo, bueno, no sé si algún fan loco la va a querer, porque esto nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero, al final, el precio lo marca siempre la demanda, siempre, siempre, siempre. Hombre, si juntas, la rareza es un multiplicador, como digo yo. Si tú tienes un artículo que es muy demandado y además es raro, eso ya, vamos, se dispara el precio a lo loco. Si es demandado, sí, perdona, perdona, sigue, 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 sigue. Sí, y si el juego, si el juego tiene mucha demanda y es muy común, va a subir de precio, pero más, más, más poco a poco, no va a ser tan, tan loca esa subida. Tienes que esperar a que se acabe y que no queden en el mundo juegos como ese para que su precio comience a subir. Puede pasarte ahora mismo con un, estaba pensando alguna gilipollez, pero cualquier juego que fuese muy común en la época, pero que ahora te lo encuentres nuevo y precintado, pues un Super Mario World precintado ahora mismo a día de hoy, pues es un juego, es verdad, que fue probablemente el más vendido de Super Nintendo, de los más vendidos, pero fue un juego común, pero aunque cada vez hay menos, obviamente eso sí es un must. Estamos viendo un poco la... es que todo depende, Tony, porque tú dices el Super Mario World y dices hay común, hay común es en cartucho, luego el juego en caja manual e instrucciones, ya no digo precintado, es rarísimo porque ese título se distribuyó en España solamente en cartucho con la consola, había muy pocas unidades distribuidas con caja y manual como juego independiente porque se regalaba con la consola, por eso te digo que cada juego tiene sus particularidades y sus cosillas, o sea, todo el coleccionismo y eso es al final lo que engancha, ¿no? Ese juego que tiene esa cosita, el otro tiene la otra, me gusta conseguir el manual, es un hobby como cualquier otro, ¿no? Alguna edición especial, alguna cosita así, ¿no? ¿Dónde deja de ser sano? Pues en el momento en el que dejas de tener cosas que necesitas para comprar cosas que quieres coleccionar, ¿no? Supongo. No es decir, creo que es un hobby súper sano, yo lo practico y... Pero no te quitas de comer para... Obviamente no, obviamente no y creo que nadie, creo que no, bueno, yo no conozco ningún coleccionista de videojuegos excepto algún americano de estos porque las mansiones que tienen con sus salones recreativos dentro de la mansión y la de Cristo que vimos en un programa hace un par de semanas son para hipotecarte, son para hipotecarte y ahí hay, bueno, más de un millón de dólares seguro. Al final, creo que tenemos el multiplicador que decía Néstor que es la nostalgia, ¿no? La rareza. La rareza. Yo creo que la nostalgia es... Rareza y demanda. Yo creo que hay un multiplicador muy importante también es la nostalgia, ya no con el propio coleccionismo, sino con lo que viene de atrás, ¿no? con lo retro. Lo retro se vuelve... O sea, si utilizas la nostalgia al... por ejemplo, al contra, es un buen juego, pero tampoco es que sea la hostia. Es decir, a lo mejor el que tiene recuerdos de antaño cuando jugaba al contra, el multiplicador de nostalgia lo convierte en un juegazo. ¿El Super Mario de NES, por ejemplo, ¿os parece un juegazo espectacular o os parece... o trae recuerdos espectaculares? Yo prefiero el 3, por ejemplo. A mí me gusta muchísimo el 3. El primero está guay, pero tampoco es algo que me apasiona enormemente como juego. Claro, yo era de Sega, por ejemplo, me traen mejores recuerdos los Sonic que los Mario. ¿Ves? Pero el otro día salía la noticia de que, bueno, que Sonic, bueno, alguien lo puso en... no me acuerdo si fue un post o un vídeo, que Sonic realmente no es tan buen juego, tan, 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 tan buen juego como otros de quizá de la época. Depende de para qué. A ver, por ejemplo, mira, yo lo dije, creo que lo dije el otro día en un programa, el Sonic 2 me parece el mejor juego para jugar con tu hermano pequeño, por ejemplo. Porque tú estás jugando tranquilamente a tu rollo y da igual lo que haga tu hermanito pequeño con el Tails porque no se va a morir nunca, no va a putearte la partida nunca, no va a hacer nada nunca que te moleste realmente. Es como darle el mando apagado también, darle el mando desenchufado y tampoco. Bueno, pero eso ya era... No, porque con eso te podías dar el mando encendido y luego le decías oye, mira, cógeme y súbeme hasta aquí y entonces ya se sentía tu hermano en plan hostia, me lo estoy ayudando, ¿sabes? No sé, era... Depende de para qué lo usaras, depende de los recuerdos que tengas, creo yo, te va a rentar más o menos. Es que hay... Bueno, yo creo que en el coleccionismo sí, yo creo que en el coleccionismo hay un tema muy, muy súper, digamos, muy fetichista en el hecho de de querer guardar lo que es el pasado, recuperar el pasado que se fue, ¿no? Más que el hecho de que sea uno un juego mejor que el otro, se busca recuperar la sensación que tenías cuando eras pequeño y no tenías tanto acceso a los videojuegos y ese juego que recibías lo disfrutabas a lo loco, lo disfrutabas a lo loco. Hoy por hoy está súper, sobre todo para los de ahora, no solo por el hecho de que está súper, tenemos una oferta muy amplia y muy variada y muy barata de juegos, tenemos miles y cientos y miles de juegos a nuestro alcance, tanto en versión piratilla como en emulador o como en lo que sea y no tenemos esa sensación, hemos perdido esa sensación de conseguir un juego, costarnos mucho, conseguir ese título y luego de conseguirlo, después de conseguirlo, explotarlo y exprimirlo hasta el final y eso lo hemos perdido, sobre todo también porque hemos adquirido capacidad económica y podemos comprar el juego que nos dé la gana, por eso queremos con lo retro recuperar esa sensación y ¿cómo lo conseguimos? Pues poniéndonos precios astronómicos, es decir, si voy a pagar 300 euros, 400, 500 por ese juego y me he pasado meses ahorrando, me he pasado dos o tres meses ahorrando, pues sé que va a llegar y voy a disfrutarlo mejor que cualquier novedad que vaya a salir ahora mismo al mercado, que me cuesta 40, 50 o 60 euros y eso, eso al final te lo ofrece el coleccionismo y la gente va al coleccionismo por esa nostalgia como bien dice Tony, pero también unido a ese hecho de pagar mucho por una cosa que te ha costado conseguir, la recibes y la vas a disfrutar lo vas a tener ahí como un tesoro y recuerdas lo que pasó, es decir, vuelves a recuperar, viajas en el tiempo, una cosa que no se puede hacer pero que al final con estas cositas pues logras viajar, yo creo que es una sensación que mucha gente busca en los juegos retro con eso. Perdona, yo tengo que decir con el tema de pagar mucho o poco dinero, a mí lo que me parece muy bruto y eso me peso, yo que compro juegos desde hace muchísimos años y sobre todo buscando alguno que tenía un título que hace, jugaba de pequeño y me gustaba mucho, yo estoy viendo el mercado de la especulación de los retro es exageradísimo, se les ha ido a la puñetera olla a mucha gente con muchos juegos, yo he comprado cosas a un precio razonable y lo ves ahora y dices, pero vamos a ver, o sea, no es que haya comprado yo una joya entonces, porque a lo mejor lo compré hace 10 años, pero el mercado de la compra-venta de videojuegos antiguos en 10 años ha pegado un boom acojonante y la especulación otro tanto, otro boom pero acojonante también, o sea, crecer los precios un 500, un 600%, eso tampoco me parece justo para los que a lo mejor estamos jugando con ese mercado de simplemente lo nostálgico y de poder recuperar un pedacito de nuestra infancia. Pero los Amiibo no son recuperar nada una mierda, los Amiibo son acumular nuevos juguetes en ese caso. Yo creo que... Ya, pero a lo mejor dentro de 10 años cuando ya no hagan Amiibo, esos Amiibo que tienes ahora que tengas pues un chorrocientos Amiibo, a lo mejor cada uno cuesta un pastón. Mira, es que yo en el mercado de los videojuegos retro siempre he considerado que no hay especulación. Es decir, en el mercado de los videojuegos retro hay precios altos porque son juegos y cosas que mucha gente quiere y que existen pocas unidades. Los videojuegos retro los tienes al 100% todos disponibles en un emulador y se pueden disfrutar perfectamente, prácticamente, el 100% de todos los catálogos de las consolas retro y el juego es eso, el juego siempre fue digital. Si Nintendo en los años 90 pudiese haber distribuido juegos de forma digital posiblemente lo hubiese hecho y no hubiese distribuido los juegos en cartucho y en caja de cartón. Lo que pasa es que el retro es tener el fetichismo del cartón, del plástico, del manual de instrucciones y eso no es el juego. Eso no es el juego, el juego está dentro, es la ROM, es el digital y nosotros podemos disfrutarlos, valorarlos en un ARRON y todo el mundo tiene acceso a ellos. Lo que queremos es un fetichismo de tener ahí en la estantería un ítem, una cosa glorificada como la imagen de Jesucristo resucitado y al final si quieres la imagen de Jesucristo resucitado, el juego como salió en tu barrio en los años 90, pues no te va a quedar más remedio que pagarlo y es normal que cueste mucho dinero porque un título que salió hace 30 o 30 y tantos años es normal que existan pocas unidades y que esté en perfecto estado, es normal también que existan pocas unidades y por tanto si mucha gente lo quiere hay que pagarlo y hay que pasar por caja y por tanto yo veo precios totalmente normales y no los necesitamos para nada en realidad esos juegos. Estoy un poco en desacuerdo contigo, a lo mejor eso es un poco un popular opinión, yo he sufrido el mercado de la especulación muy gordo, yo hace muchos años me compré, recuperé de San Sebastián de los Reyes una recreativa, la tengo en casa restaurada completamente con una placa SNK pero que es multijuego, o sea, puedes cargar lo que te dé la gana realmente pero es una placa original y yo me estaba comprando los cartuchos, los grandes de SNK a un precio razonable, los encontré a un precio razonable, hubo un tiempo, una franja de tiempo ahora ha vuelto a estabilizarse, en el que por ejemplo el Art of Fighting que ahora lo puedes encontrar fácilmente por 70 euros en caja para ponerlo en la recreativa SNK llegué a verlo a 400 euros, dime tú. Pero es que el Art of Fighting Neo Geo es la consola de las consolas que mejor se ha emulado, está perfectamente emulada, tú al Art of Fighting puedes jugar en cualquier dispositivo en la actualidad hasta en un teléfono móvil, no necesitas el cartucho y la caja y súper fetichista ahí, eso es para, eso, pero me refiero a la recreativa, ya no me estoy yendo a la consola. La recreativa igual, la recreativa puedes meterle un sistema adentro, puedes meterle un fetichismo, puedes meterle un sistema adentro en el que emular el Art of Fighting sin necesidad de gastarte para la fundición a una Pandora, eso está claro, yo le puedo poner una falla que tiene para adentro. Pero el juego es el mismo en la Pandora que en el cartucho ese de 700 o de 100 euros. Pero cuidado, ahí vamos a entrar en una zona peligrosa, en fango. Calibre, gracias por ese raid de 215 personas, muchas gracias, tío, 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 conejo. Lo importante ahora es cómo puedes disfrutar un juego, porque yo sí que es cierto que no se disfruta igual un juego, o sea, no se juega exactamente, exactamente casi, no todos los juegos se juegan exactamente igual en su formato original, meaning, si tú pones un juego de Play 1 en Play 3 que te lo emula guay, está emulándolo al final y hay muchos juegos que dan error y que no funcionan y que van regular. Obviamente, las Pandoras tienen problemas efectivamente con juegos 3D, especialmente 64 y Dreamcast, tú ya sabes que son juegos, o sea, son emulaciones más complejas y que no todos los consolas pueden, no todos los emuladores pueden llevarlos a cabo. Entonces, estamos en ese punto. Sí, sí, pero una Playstation con chip te cuesta 25 euros y un verbatín lo puedes grabar en dos minutos y ya tienes el juego en la consola original y lo estás jugando y en las clásicas Neo Geo lo mismo, tienes Ever Drives que son cartuchos a los que les metes una SD con todo el maldito catálogo, lo echantas en la consola y juegas a la consola original en un cartucho original y la experiencia es 100% idéntica, o sea, que hay formas de disfrutar los videojuegos retro, hay mil formas y cada una de ellas en un estado de precios pues de más barato a más caro, lo que pasa es que claro, nos vamos al artículo completo, al cartucho, al de 1990 y tal y aún encima al que tenga la pegatina que sacó en España nuestro barrio el cartucho o Spaco, lo que sea y ahí claro, cuesta pasta, claro, pero estás yendo a lo más de lo más, también cuando compras una televisión puedes comprar una televisión de 100 euros y otra televisión de decenas de miles de euros o incluso hay televisiones de un millón de euros y me dices, no, es que no puedo ver el fútbol, no lo puedo disfrutar, no, tú puedes disfrutar el fútbol perfectamente en una televisión de 100 euros, no necesitas la del millón de euros. Vale, tengo una pregunta en general, emulador o hacer un... o sea, la emulación, ¿por qué no tenemos algún modelo oficial más allá de que de vez en cuando les apetezca a Play o a Nintendo o a Microsoft sacar algún juego retro? ¿No deberíamos ser... deberíamos tener la posibilidad de jugar a los títulos que nos diese la gana retro si quisiésemos sin tener que recurrir a la Band on Wear o a las ROMs o a formatos más alegales? ¿Pero cómo recuperas eso? ¿Cuántos juegos salieron para la Atari? Por ejemplo, nos vamos a la Atari. ¿Cuántos juegos se hicieron para la Atari? Que por cierto, la mayoría del catálogo una basura dentro de todo lo que había era una basura porque hacían juegos como churros. Tenían ahí a 300 personas haciendo juegos... Pero sí, que tampoco eran... En seis meses te hacían planchadas el mejor juego de la Atari. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado. Está presentando Ubisoft un nuevo Assassin's Creed en este instante, así que no os vayáis. No sé si debería haberlo dicho. Pero lo está presentando en este instante a través de una especie de Photoshop que está haciendo... Bueno, lleva desde las dos, lo he estado viendo yo hasta que hemos entrado ahora. Están pintando ahí como la presentación y luego desvelarán, supongo, la silueta de este señor que está en medio. Pero bueno, oye, que no está mal, los últimos Assassin's Creed tampoco estaban mal. Dicho esto, digo, ¿cómo podemos hacer para que los retros no tengan que vivir en ese legalismo? Porque al final hay compañías que se dedican a fabricar Pandora's Box, las... Pero supongo que es eso, es la oferta y la demanda también. Paukidis, ¿qué más hay? Las Game Boy Color, esas falsas que son como Game Boy Color pero no, las Game Boy Advance falsas que no son Game Boys pero que sí, y te chutan ahí Game Boy Advance, te chutan ahí Super Nintendo, Nintendo, esto, lo que tú quieras. Las Mames te las chutan todas con nada. Como que se coge una Raspberry Pi y se monta también un sistema para jugar con emulación y se monta el mismo cargador. Es que eso ya depende de lo que quiera cada uno. Hay diferencia entre jugar en emulador, esto es una pregunta seria, para que la penséis. ¿Hay diferencia real entre jugar en un emulador y jugar en la consola original ahora mismo o no? Si logras configurarlo para que para tener esa experiencia prácticamente no notas la diferencia. Pero ya tienes que lograr configurarlo, no todo el mundo tiene los conocimientos para configurarlo, ahí está el tema. Claro, pero es que eso ocurre también con todos los formatos, es decir, con el cine, con las películas en DVD, con las películas en Blu-ray, las anteriores, las VHS, todo si logras configurarlo y tal para lo que intentas buscar con, al final, la experiencia arcade es una experiencia 4-3 con determinadas resoluciones, cada... se me acaba de suscribir a alguien al canal y me acaba de rayarlo. Estamos viéndote bailar. Oye, pues en una buena, tío. Bienvenido a la familia de espinosos. Muchas gracias. Pues, es eso, que si lo logras configurar el tema, pues lograrás una experiencia muy cercana, pero ocurre con todos los formatos y tal, o sea, al final, el arte es el digital, ¿no? Ese digital que está ahí, entonces puedes reproducirlo en un televisor con determinadas características o en otro y lograr buscar una determinada esencia para que ese arte se reproduzca de una forma o de la misma forma que se reproducía hace años o en esos dispositivos. Entonces, todo depende un poco de los gustos de cada uno, ¿no? Hay gente que mete la ROM y mete tal y como está configurado el emulador, juega y le parece una experiencia incluso mejor que ponerlo en el CRT, porque el CRT tiene esas skynlines que están muy guay, nos gustan, ¿no? Nos gusta el apartado artístico y estético de las skynlines, pero no dejan de ser defectos producidos por dispositivos de reproducción de aquella época, que si tuviesen los adelantos que tenemos ahora, los juegos hubiesen salido en CD o en un LCD, los estaríamos viendo en los años 90, por tanto, todo está limitado por el tema físico, es evidente, pero el arte de un videojuego es digital y se puede adaptar a todas las épocas, ¿no? Es que te hemos visto... Entra el factor nostalgia y por eso digo, lo de las skynlines no deja de ser un factor nostalgia, a ti te gusta recuperar la experiencia de juego de cuando tú ibas a jugar las recreativas, por ejemplo, que es lo que yo intentaba recrear en mi casa. Mira la recreación que tenemos en nuestro overlay que es pura nostalgia, es decir, tenemos skynlines en nuestro propio overlay de Twitch, o sea que tampoco es que no nos guste. Virtua Nestor, te he visto en tu canal de YouTube prácticamente probar cada cacharro emulador que existe en el planeta de emulación. Te estamos viendo ahora con la portátil esta, la GP de Windows, ¿cuál dirías que es el mejor aparato universal ahora mismo para emular en mi plataforma? Porque he visto ahí hasta Gamecube en este cacharro. Sí, a ver, es que es que me cada uno pues depende, depende del cacharro, tienes que mirar. Hombre, yo optaría ahora mismo por un móvil y la verdad es que los móviles, determinados móviles sí puede, a pesar de que nosotros no revisamos móviles en el canal, un móvil con un mando Bluetooth que funcione bien puede emular y disfrutar de los juegos clásicos a la perfección, un Galaxy S20 Ultra tengo yo. Eso me chuta la Play 4 casi. Te bajas los emuladores Android o lo que sea ahí, te los bajas todos y te chuta todo, ahí prácticamente mueves todo y con un mando Bluetooth disfrutas de maravilla. Mira, te coges este, por ejemplo, que es así clásico, que es N30 Bluetooth inalámbrico y tal y tiene la forma de la Game Boy, una cruceta fantástica y esto para jugar a retro es una maravilla. Te lo pones ahí con el móvil y bueno, lo disfrutas y tal. Luego ya si quieres un aparato ya compacto o una consola, pues tienes, mira, la GPD XD Plus no funcionaba mal, lo que pasa es que es un pelín cara, por tanto, si logras conseguirla a unos 120 o 330 euros por ahí, pues lo veo un buen aparato para emular. También la Moki 7S es una buena máquina, está bastante bien, puedes utilizarla como móvil, lo que pasa es que es algo grande. Yo creo que entre esas dos podría ser una buena opción si las consigues a buen precio. Bueno, ya apuntadlo chicos, la Moki y luego la GPD XD Plus que son dos de las mejores y además de hecho estábamos, estaba viendo aquí en URA. De hecho, les digo, discúlpame Tony, les digo que se esperen porque con el tema de la GPD XD Plus sobre todo porque están maquinando un nuevo modelo, o sea que dentro de poco saldrá un nuevo modelo así que esperen un poco si quieren comprar alguna, ¿vale? Que no la compren. Vale, vale. Pues no lo hagáis chicos, don't do it. Si tenéis un móvil potente pues seguramente también lo pueden chutar. De hecho, estuve viendo varias fórmulas para emular en mi Samsung porque la verdad es que es un telefonaco súper potente y me dijeron si tienes este teléfono y dices, joder, pues claro que va a emular si es carísimo. No, si ya. Por eso precisamente quería también conocer un poco tu experiencia ya que por ejemplo Joom también le ha pegado bastante al chinismo. Has comprado algunas cositas emulantes durante estos años, ¿no Joom? Sí, yo he comprado muchísimas y desde consolas que son una basura hasta... Hay algunas que ni recuerdo el nombre. O sea, por probarlas, por ver realmente a lo mejor lo que dice Néstor también, qué potencia tienen, qué tiran, cómo tiran los juegos, si realmente cargan todo como... Si me encontro con muchas consolas que de repente te llegan y te dicen, tienen, yo qué sé, te pongo un ejemplo, 1200 juegos y de los 1200 no funcionan la mitad después y tienes que coger tú la consola, abrirla y modificar las ROMs y sobre todo la configuración. Me pasa con las Pandora. Cuando a mí me viene una Pandora, porque yo voy actualizando las Pandora cuando van saliendo versiones para la recreativa, por ejemplo, porque como bien os he dicho antes, me gusta el cartucho, pero yo lo que tengo es un duplicado, o sea, digamos que tengo un duplicador de señal, dándole a un botoncito, activo la Pandora o activo la placa SNK antigua. Entonces me puedo poner el antiguo y noto mucho la diferencia realmente con los juegos. La experiencia del juego es para mí más auténtica, ¿por qué? Porque pese a que las Pandoras vienen ya preconfiguradas para que no te tengas que molestar en todo el tema de las Skylines y toda la historia, ya vienen bien adaptadas, sobre todo las que te vienen con todo el kit, aunque sea una mierda de botoneras y joysticks, aún así pierdes un poco de experiencia, no acaban de emular porque al fin y al cabo están emulando, es un emulador, no acaban de hacerlo del todo correcto y entonces si quieres, por ejemplo, como yo, una experiencia en una recreativa con la pantalla de tubo, te das cuenta de que una Pandora no te está ofreciendo la calidad, voy a ponerlo entre comillas lo de calidad, que te ofrece el cartucho original, no llega a hacerlo igual, hay algo ahí que me falla y lo ves, a simple vista lo ves, estás jugando y dices, hostia, no es lo mismo, no es lo mismo, algo me falla aquí. Mira, como sabréis algunos, estoy haciendo el 100 Video Game Challenge que es pasarme los 100 mejores juegos de la historia en stream, de uno en uno, poco a poco, el fin de semana pasado o el sábado estuvimos con Super Mario Bros de NES, lo jugué en una NES Mini y quitando que tal vez, tal vez tenga algo de delay o de input lag en el apretar los botones, creo que tiene una respuesta un poquito lenta en mi opinión, creo que, no sé si ya es que es de la propia consola, pero yo me lo pasé igual, me pasé una tarde increíble porque nunca me había pasado el juego al completo como tal, no había llegado al último Bowser y la había matado y la había recuperado y la princesa y todo ese rollo, no lo había hecho nunca en mi vida de pequeño y ahí lo conseguí, fue como ya me puse la medalla de soy gamer, oficialmente, pero yo no noté ninguna diferencia, lo que me lleva al siguiente punto, las consolas mini, ¿cuántas son suficientes? las que pida la nostalgia y las que compre la gente y algunas que han sido un puñetero fiasco, hombre, Play fue un poco frasco, pero ahora con los True Blue Mini puedes meterle un montón de juegos, ojalá fuese un anuncio, no nos pagan chicos, lo siento, me he gastado yo el dinero, por 30 pavos, de hecho creo que, Néstor, tienes un vídeo donde analizabas por qué por 30 no valía la pena la PSX Mini, perdón, A ver, de hecho en ese vídeo explicaba que a mí no me valía la pena por 30 euros la PSX Mini, era un precio bueno, pero es que esa consola está mal enfocada desde el primer momento, tuvo algunos errores que, bueno, que buscaron copiar un poco la fórmula de Nintendo y al final se quedaron a medias, y fue una decepción porque se esperaba más, sobre todo porque la gente esperaba más, si la consideras desde un punto de vista objetivo, sin tener en cuenta el hype que tenía ese aparato antes de salir al mercado, pues quizás no esté mal y por ese precio sea un gran precio, pero lo analicé y ya lo dije en el vídeo teniendo en cuenta una situación meramente subjetiva, ¿no? Y por eso lo analicé así, de hecho la tengo debajo de la cama tirada allí en Galicia y ni le presto atención y me he olvidado de ella, de hecho me he olvidado de que la tengo, por eso te digo que ahora te la hemos recordado, llegas a la conclusión, claro, ahora me la habéis recordado, pero ahí está tirada, pero vamos a ver, la gente dice, no, te lo leo, dice Skillat, dice, a ver esa gente, que no os leo decir, te lo monto con una Raspberry Pi, efectivamente, eso, la típica frase, ¿no? del modder. Es que hay muchas formas de disfrutar estas consolas, miles, 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 uno dirá, es mejor, y el otro dirá, no, es que es mejor el emulador, en la Pandora, no, es que es mejor el cartucho original, no, es que es mejor el cartucho original y con caja y instrucciones, cada uno tiene su rollo y es lo bueno que tiene este mundo de los videojuegos, que es la polla, al final tenemos opciones para todo y eso es lo que mola, ¿no? que cada uno puede elegir la que quiera y la que mejor se adapta a él. Creo que hay dos huecos, sí, continuo, continuo, nos podemos a discutir por tonterías, claro, pero por tonterías, nos gusta, nos gusta, creo que hay dos huecos, creo que hay dos huecos que tienen que rellenar, que tienen que rellenar dos compañías, una es Nintendo y la otra es Sega, creo que hay dos huecos importantes en el negocio de las consolas mini, ya no sé si es dispositivo mini o hacer una emulación decente, pero creo que falta y falla mucho tanto Nintendo 64 como Dreamcast, creo que son dos consolas que ahora mismo, bueno, cada día se van emulando mejor, pero claro, la gente que hace emulaciones lo hace un poco for the lolles, es trabajo de fans que les apetece convertir un juego en una romp emulable en una Paukid, o sea, esto lo hacen los fans, creo que una Nintendo 64 mini vendería de fliparlo, en plan, con cuatro puertos, con cuatro puertos, con cuatro mini, o sea, con cuatro mandos iguales que los originales, el tridente de Tritón era más pequeño que ese mando, con esos, ahí creo que todo el mundo entraría, ese es el GoldenEye, madre mía, claro, imagínate jugar a GoldenEye, que es verdad que creo que es el ejemplo que utiliza todo el mundo para decir, va bien la emulación de Nintendo 64, vamos a poner el GoldenEye, que te haga ahí el paneo de la primera pantalla con la cámara y si aquello no se para, vale, emula bien 64, vamos con el siguiente juego, pero yo creo que la 64 es una consola que si sacasen una mini, yo creo que sí que vendería como putos churros, por supuesto con el Superman 64, ¿yo? No sé, yo ya te digo, yo es que quedé tan defraudado con el Superman 64 que no sé qué decirte, tu decepción es real porque tú lo compraste de verdad, pero puta mierda de juego, es que cada vez que lo recuerdo de verdad, me hablas de Nintendo 64 y me viene a la mente eso, lo siento, no puedo evitarlo, ¿no te gustó 64 a ti? ¿no eres de Nintendo 64? No, sí, sí, me gustó y la tengo y la disfruto a alguna vez. Te podemos mandar a Mary Station o a donde quieras a trabajar, o sea, de chamos de aquí te vas a tomar por culo, ¿eh? La tengo y la disfruto, te digo, también es verdad que algunos están diciendo por aquí la emulación de Nintendo 64 no es fácil, no, no es fácil, no se hace muy correctamente realmente en un PC una emulación de Nintendo 64, no sé por qué, porque no soy programador y entonces no entiendo por qué. ¿Qué sería mejor para emular 64, por ejemplo? ¿Dónde se emula mejor 64? Os lo digo yo, venga, vale, en Wii U, chicos, en Wii U tienes un montón de juegos de 64 que van perfectos en Wii U, yo los tengo, las tengo de 64, o sea, la Wii U con el disco duro petao de juegos de 64, tengo todo el catálogo, yo creo que lo compré entero, porque era el único sitio donde podías jugarlo y que se viese bien, o sea, que se viesen guay los Marios, Donkey Kongs, etcétera, y Dreamcast, ¿por qué se emula tan mal? O igual, o igual Dreamcast, me voy a lanzar esta pregunta también, ¿es Dreamcast una mierda de consola o es la nostalgia que nos hace pensar que es cojonuda y tal? Pregunto, porque a mí yo tengo un súper recuerdo. Es que en su momento era la hostia, aparte de que era carísima. Pero Dreamcast no está mal emulada, es decir, Dreamcast no, Dreamcast corría en Windows C, yo creo que se refiere Tony más a Saturn, a Dreamcast. Ah, no, la verdad, Dreamcast intenta emularla y no he tenido suerte, también te digo. O sea, igual soy yo. Pues en el PC la puedes emular con el Null DC o con el Redem, ¿no? También puedes emularla también bastante bien. Vale, lo investigaré, lo investigaré. Míralo, échale un vistazo a esos simuladores porque los mueven bastante bien. El tema yo creo de Sega radica el problema en Saturn porque era una consola que tenía dos procesadores y claro, era muy pejicosa para programar para ella, de hecho fue una de las causas por las cuales se fue el garete la consola, además de otras obviamente, pero que no le ocurrió a Dreamcast. De hecho, Sega cambió la concepción, la arquitectura de Sega basándola en Windows C. No sé si lo recordáis que Windows C... No, claro que no. Pues, claro, es que la arquitectura de Sega Dreamcast corre en Windows C, es el sistema de hecho, es una consola que corre navegadores y todo esto para conectarse a internet y tal y era una de las razones por las cuales fue tan fácil piratearla y sacar discos para ella piratas. De hecho, el problema le vino a Sega cuando Xbox anunció que sacaría una consola y Xbox había hecho el sistema operativo para Dreamcast que era el Windows C, por eso había ese acuerdo con Microsoft y a Sega le jodió a ese rollo. Ese es el tema. Dreamcast es una maravilla porque Dreamcast quizás no tenga un catálogo muy amplio pero como todas las consolas tiene títulos verdaderamente increíbles. Sobre todo el tema de las conversiones arcade que venían de Naomi que son... Virtua Fighter y estas cosas. Sí, los Virtua Striker Virtua Tennis Virtua Tennis sobre todo los juegos versus de lucha el Steel Strike Steel Fighter 3 Steel Strike el... Bueno, los 3 Steel Strike Power Stone también, claro. Y todos los shooters que hay el Radity Karuga todas las japonesadas locas que hay en esa consola aparte de títulos de aventuras que también tienen algunos pero yo creo que en tema arcade es una consola que logró aparte de Neo Geo aparte de Neo Geo traer las conversiones a arcade casi 100%. La consola era una placa Naomi con algo menos de memoria que las conversiones eran prácticamente idénticas a las conversiones de recreativa Power Stone hay unos titulazos Dreamcast es una gran consola Dreamcast es una gran consola sí estoy totalmente de acuerdo con él el Redream yo es que colecciono juegos de Dreamcast lo tengo como el Redream es el mejor que hay ahora mismo para 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 Windows si no recuerdo para Windows lo estoy viendo para el el Raycast para Android el Hugo ya ves le pones un mando para PC vale mira es que Raycast tiene un vale hay Redream y Raycast vale hay los dos para Android creo recordar creo recordar el chat tranquilos hay los dos hay los dos para Android y de hecho Tony en tu móvil puedes emular Dreamcast yo creo perfectamente con uno de esos dos simuladores con el Raycast puedes yo estoy pensando en también en donde voy a jugar lo que voy a jugar donde lo voy a jugar como dice el Virtua Atenis yo creo que era de los pocos en León que se yo vivía en León en la época de Dreamcast era de los pocos en León que iba a las recreativas echaba un euro un puto euro entero y me pasaba el Virtua Atenis así del tirón cogía al King y me lo peinaba ¿qué dices? ¿qué nos trae? ¿a ver qué trae? ¿su hija? ah te iba a enseñar Tony donde los estaba emulando yo ahora mismo estos días ¿qué es eso? no sabes ¿qué es esto? esto es un ordenador un PC militar ¿what the fuck? un PC militar un Robux sí que vamos a sacar en el canal dentro de nada y los estoy emulando aquí en esta pantalla que tiene 4-3 es un Panasonic Soulbook y ahí emulas Dreamcast ok aquí estaba emulando Dreamcast esta mañana he estado jugando a Dreamcast sí lo que pasa es que bueno lo veremos en el S que la potencia no llega igual a otras consolas más adelante pero hasta Dreamcast puedes emular esto es un ordenador de estos militares preparados para el apocalipsis le puedes pasar con un coche por encima y no le pasa absolutamente nada de hecho puedes seleccionar fíjate que le doy golpes ahí a lo loco y no le pasa absolutamente nada espectacular y aquí estoy instalando emuladores y toda la vasca para emular con esta con esta ¿eso te pilla 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 internet o no? esto esto pilla lo que te quieras mira tiene de todo tiene 4 puertos USB tiene HDMI esto venía preparado para ser un ordenador que se conectase a todo lo que se pudiese conectar en cualquier lugar donde te pudieses encontrar porque es un ordenador de estos militares que tienen las empresas ¿sabes? con un montón de conexiones y un montón de tal es que me ha hecho mucha gracia el comentario es que dice emula drinkas mientras derriba F-18 pues sí es que esto es lo que se ponía para para lanzar los misiles colocaban esto le enchufaban el rollo y aquí en la pantalla aparecía lo del rollo de misil y estos ordenadores son de esos ordenadores que se utilizan en la guerra y en las empresas estas que van al hielo y los llevan los meten en agua los puedes meter en la bañera y ducharlo que no le pasa nada tampoco joder o sea es casi tan duro como Nokia 3110 o sea sí sí es tan duro como es por eso te digo que se puede emular en cualquier lugar ¿sabes? en cualquier cosa que se te ocurra y meterle los emuladores y disfrutar que es lo que lo que importa buenísimo buenísimo oye estoy estoy bastante flipado con esta vaina que nos acabas de enseñar yo creo que la gente no lo ha visto del todo porque estaba con el modo estudio y me he liado pero no te han visto mucho rato no pasa nada vale pues dicho esto me queda me queda me queda una pequeña parte chicos del programa ya no nos queda demasiado voy a intentar ir un poquito más un poco más rápido ¿os gusta el modelo de Switch de regalar juegos de NES y Super NES con tus suscripciones? hombre claro son juegos gratis evidentemente sí pero tenéis el catálogo de Super Nintendo amigos de Nintendo yo sigo igual de siempre aumentarlo un poquito hombre tampoco nos cuesta nada que está muy escasete o sea el de NES está guay pero el de Super Nintendo está escaso me parece bastante escaso algo por ejemplo algo por ejemplo como o sea al final la queja yo creo que de la gente venía porque PSX Mini la pega es que claro Playstation es la primera que se lanza a meterse en una en una plataforma la cual tenía tanto diálogos como menús y demás en castellano prácticamente todo porque en NES y Super NES como sabréis no había diálogos de audio más allá de que y cuatro sonidos es decir no tenía nada más pero si Playstation no tradujo esos esos juegos es por lo que yo creo que es una de las de las mayores handicaps yo creo que tuvo que tuvo la consola es una excusa la nostalgia para vendernos un producto que no esté del todo terminado puede ser también era otra época en aquella época los videojuegos no se no se doblaban tanto per se o sea sí pero en Play 1 sí en Play 1 tenemos por ejemplo el Final Fantasy 7 no está traducido en la en la PSX Mini tampoco está doblado el Metal Gear tampoco no están traducidos porque han hecho una consola para toda Europa y ya está hacen una consola del tirón y te lo sacan para toda Europa les da igual no se van a dedicar uno país a país a traducirlo a su idioma metes todos los países en un esto que te cuesta sabes rollo dale selección de idioma pum 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 será que ocupan será que ocupan mucho los juegos tú le has visto con mucho esfuerzo para poder hacer eso o sea realmente ves que hay una inversión detrás del homebrew si le quieres llamar que han hecho para esas consolas un desarrollo brutal yo no lo veo yo simplemente veo que han hecho algo muy insuficiente donde han metido unas ROMs las que ellos han decidido que creían que eran las más oportunas sin darle tampoco mucha importancia entonces si los tuvimos hablando tú y yo ayer Tony el tema de la Super Nintendo Mini la Super NES la que vendieron joder lo puedes enchufar a un USB sinceramente perdón por lo que estoy diciendo ahora pero después cargar los juegos que te dé la gana y modificándole hasta el homebrew y poniéndole las caráculas y todo lo demás de hecho yo es algo que hice algo que he hecho estas semanas es me he comprado un me he comprado una movida que es verdad que es un poco overprice pero bueno te lo soluciona bastante que es el el True Blue Mini que lo he comprado en Amazon que me ha llegado en un día lo compré el domingo me llegó el lunes y eso en realidad que no nos paga ya no no pero me refiero que como eso hay mil movidas y en Aliexpress está lo tienes de hecho en pantalla estoy enseñando uno que es de Aliexpress que es el que he comprado yo ahora que son un pendrive de 128 gigas con 7000 juegos que no sé de dónde coño salen tantos juegos obviamente no son todos de Play pero que con eso ya vas ya vas chutando con esto vas apañado vas ahí apañado con esto vas ya apañado para siempre o sea quiero decir que dentro de eso bueno sí gracias a Dios tiene una entrada USB sabes que te permite hacer esa la guarrería de meterle lo que te dé la gana última pregunta es el retrohunting en Japón es peligroso he leído por ahí que había que era peligroso yo he estado en Japón y la verdad es que he tenido ningún problema en nada no he hecho mucho retrohunting pero sí que he hecho mucho walking por zonas que no conocía a nobody y no me ha pasado nada es verdad que me han clavado 3500 yenes por un Pokémon rojo en caja pero que eso es algo bastante que no me importa me lo clavan a mí porque soy turista es peligroso como lo veis hay una cierta tendencia ahí creativo en Japón es uno que veo yo mucho que en Japón pues está él en Japón él vive en Japón y saca y saca contenido de allí que ya es duro de tener que sacar contenido todos los días pero es peligroso ¿cómo lo veis esta tendencia del retrohunting en Japón? wow yo ni idea sinceramente todos a la vez no chicos todos a la vez no por favor ojalá hubiera ojalá hubiera estado alguna vez ahí no ha sido nunca a Japón no ojalá no ha estado invitado podría David sí pero esto también está Japan Gemut está el cracker yo creo que yo no sé si te refieres a peligroso como que te den el palo allí y te atraquen o alguna cosa o en qué sentido Tony no lo sé es que realmente el otro día vi el vídeo de cracker decía que era peligroso el retrohunting en Japón ah bueno sí hombre es peligroso para canales que tienen menos visitas que otros entonces al final pues hombre si hay otros que tienen más visitas que tú es peligroso para ti no pues oye al final el retrohunting el retrohunting el retrohunting que tiene más visitas y seguidores que tú es muy peligroso para tus intereses ¿verdad o mentira? entonces pues es así al final la gente no entiende YouTube como una plataforma en la que compartes público y compartes seguidores entonces hay gente que lo ve desde un punto de vista competitivo y eso yo creo yo creo que es un error yo creo que es un error ver YouTube desde un punto competitivo entonces todo viene de ahí entonces es un poco ridículo y al final te estás metiendo en un agujero negro que no termina saliendo porque te metes en esas tonterías en un jardín te metes en unas tonterías muy locas me encanta pues nada chicos creo que el programa lo vamos a ir dejando aquí ¿algún consejo para aquellos que nos están viendo ahora y que digan oye yo me quiero meter o bien a coleccionar o bien a disfrutar de lo antiguo ¿qué recomendaríais chicos para alguien que quiere disfrutar de juegos antiguos? lo primero ahorra a ver si es para coleccionar ahorra si es para esto pues coño que se pille algo de emulación y tal simplemente básicamente es ROMs podéis encontrar donde queráis simplemente os bajáis un manual aprendéis como configurar un hyperspin o algo por el estilo y tiráis para adelante con un PC o sea sin problema alguno y jugáis a lo que os dé la gana lo que si yo le aconsejaría a todo el mundo es que si vais a hacer eso no os descarguéis como aquí el amigo Tony que quiere los mil y pico juegos no os descarguéis tantos porque no sabéis a qué jugar al final vais a probar un montón un minuto y no vais a jugar a ninguno eso verdad y es así entonces mejor que vayáis poquito a poco probando ROMs si no os gusta quitáis una ponéis otra y al final os acabáis haciendo un sistema cojonudo con los juegos que más os gustan realmente si vais a ir por la emulación si vais a ir por el coleccionismo pues bueno ahí ya entra el factor cada uno que tenga tanto de nostalgia como de cómo quiere coleccionar si para después revender para pagarse la jubilación o simplemente por disfrute personal a ver yo como consejo si tengo que dar algún consejo si alguien quiere meterse en el coleccionismo o comprar consolas o recuperar recuerdos de antes que mucha gente empieza así pues yo les animo si esa es su intención y realmente les gusta les animo a coleccionar es un hobby bastante bonito que da muchas satisfacciones y que si al final te ocurre como a Tony que vas al rastro y compras muchas consolas y muchos juegos siempre puedes terminar vendiéndolos y recuperar lo que pagaste o incluso ganar dinero con ello y eso muy pocos hobbies te lo dan porque yo muy pocos hobbies conozco en el que puedas ir coleccionando 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 y al final pues prácticamente todo lo que compras puedas venderlo sin prácticamente perder dinero porque esto es así salvo que te vayas a comprar o a gastar cosas que lo que sí aconsejo es que se miren muy bien los precios que no compren lo primero que encuentren que miren muy bien en Ebay y en los distintos mercadillos y que se informen muy bien antes de comprar y pagar determinadas cantidades vale que por pagar 10 euros por una consola bueno no es muy importante pero cuando si te metes en 100 euros 200 300 pues ya que se informen muy bien antes de hacer esas locuras que se informen muy bien porque puede pasar también que puedas perder dinero si no estás muy bien informado pero si vas bien informado si te informas bien si le coges el gustillo y vas comprando con dedicación paciencia sobre todo y con informándote pues puede ser un hobby bonito y que lo lleves lo lleves con tranquilidad y calma no hay más pues dicho esto chicos vamos a ir despidiendo el programa muchas gracias David por tu retrovisión muchas gracias es un superpoder que tengo gracias Jum por tu retropelo de verdad siempre los de pedidos son absurdos vale a ti también gracias Tony por tu y Virtua Néstor Spinecard cariño mío cariño mío oye que muchas gracias por venir estamos preparando estamos Cooking Soul hay un programa pero ya ya os contaremos un poquito más más adelante con Cooking Soul un programa no 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 con Cooking Soul no 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 que estamos Cooking que estamos Cooking estamos cocinando cocinando pensé que estabais con Cooking preparando un programa y yo este Cooking no me dijo nada ya lo traeremos lo traeremos también si le apetece a ver si puede yo le llamo Racing Soul así que con eso se raja mucho es muy bueno es un crack vas a hacer directo hoy no seguramente si hoy la colección de Saturn precisamente vamos a hacer pues te lo te mandaremos a la gente para allá muchas gracias por estar hoy con nosotros y te invitamos a que vengas cuando apetezcas vale encantadísimo estoy Tony muchas gracias por haber pensado en mí sobre todo para invitarme aquí a vuestra casita y también un saludito a todos los del chat que están ahí tiki 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 a tope pues nada chicos un día más otro programa más vamos a hacer martes miércoles y jueves seguro viernes dependerá un poquito de como nos levantemos si tenemos esos dolores típicos de gamer que es dolor de pulgar pero y de anciano si para la reflexión voy a dejaros voy a dejaros un pensamiento chicos a partir de a partir de 15 años ya es retro vale o sea que dentro de poco la play 3 ya será retro así que guardad eso pero a partir de también de que tengáis que echar a familiares fuera de casa empieza a ser diógenes vale miraoslo no acumuleis tanto si tiene mucha mierda encima es porque no le hacéis mucho caso y si no le hacéis mucho caso deberíais deshaceros de aquello que no necesitáis porque no hay nada más feo que un espacio lleno de mierda y eso es lo que nos pasa a muchos que nuestros almacenes nuestros trasteros conviven la mierda con nuestros recuerdos y eso no es bonito chicos eso no es bonito así que el diógenes gamer diogamer es una enfermedad terrible de la que padecen muchos muchos españoles y desde aquí pues os invitamos a que la tratéis a tiempo vayáis a especialistas especializados como por ejemplo Virtua Nestor de Spinecar que os puede tratar por un módico precio y nada más en Funny Games os esperamos mañana con el programa completo con el podcast y nos vemos el próximo día chao